¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Just Cause 3 Ya iba a decir Far Cry 4, no Es Just Cause 3 y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Donde, no me acuerdo qué pasó, pero ahora mismo me dirijo hasta este sitio Ah, no, sí, ya me acordé qué pasó Destruí otra arma secreta de Barbarium Un P.E.M. Un arma electromagnética que tenían Pero bueno, ese problema ya está solucionado Ahora nuestros helicópteros pueden volar tranquilos por los cielos de este país Sin correr el riesgo de que esa arma los vaya a destruir Oye, este es mi tanque, sí, este es mi tanque Este es mi tanque, el que yo conseguí Pero obviamente no me lo van a dar porque fue un trato que hicimos Como sea, 3 son multitud, es la misión del día de hoy Vamos a ver en qué consiste, antes que todo Dice 3 son multitud, resumen de la misión Tras haber diseccionado el misterioso tanque de Barbarium Dima cree que puede preparar una contramedida Oh, eso es interesante Pero antes necesita más información Teo y Anika piden ayuda a Rico para obtener más datos de una refinería de Barbarium Ok, eso es todo lo que necesito saber Información en una refinería de Barbarium Del... De la güerita esa que... Que no cree en mis habilidades Ay, pobrecito, se está muy bien Ah, está bien Rico, mátame, por favor Se porta como un bebé Pero adorable Ah, Rico, muy interesante ¿Qué hace aquí Sino? Ah, suficiente, Sey Dice que trabajaba con armas de Barbarium antes de desertar Un diagnóstico fascinante Barbarium inducido directamente en el blindaje Inmune a proyectiles tradicionales, explosiones, fuego Ok, así que... Tanques invencibles ¿Y la buena noticia? Todavía no sabemos cómo desactivar el blindaje Eso es una buena noticia Bueno, sabemos que fabrican muchas piezas de este tanque en una refinería cercana Bien Dima, echemos un vistazo No, no, es muy peligroso Teo puede hackear tu sistema No, no, no Teo, reparará este tanque y luego lo venderemos Tener la enfermedad y también la altura Valdría mucho más Negocios, negocios Hablas de desarrollar una nueva arma Ajá Los tres, un trabajo de entrar y robar Ok, crearemos una distracción Tú eliminas a los refuerzos y juntos atacamos la refinería Parece un buen plano No, 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 no toques eso Ya la regó el viejito Ya la regó el viejito Ese Mario, qué onda Esa tipa Anika o como se llame Le gustó Yo sé que le gustó Se está enamorando de mí Yo ni siquiera estoy haciendo nada Pero es el puro estilo de Rico Rodríguez Que basta con acercarse a una mujer para Para encender el ardor en su sangre Y ya la tengo bajo mi control Tarde o temprano Va a caer rendida a mis pies Verás que te dejamos un juguetito Digamos que vamos a provocar una sutil distracción Solo tienes que acabar con los militares que respondan ¿Entendido? Un juguetito ¿Escucharon a Anika? Ya me deja juguetitos Te digo que ya Tarde o temprano Tarde o temprano Obviamente no va a salir en cámaras Pero Me voy a divertir con ella Ahora sí Ya basta de decir tonterías ¿Qué estás diciendo Exilion? ¿Quién sabe? Pero tengo que dirigirme Hasta ese punto Te gustaría contarle a tu viejo amigo Sheldon Que está pasando Porque parece que estás poniendo nerviosa Mucha gente No te voy a contar nada Porque eres un chismoso ¿Tienes sofisticados tanques de Dirravelo Sheldon? Admito que sí amigo ¿De dónde crees que vienen? De tu amistosa vecina a la agencia por supuesto Los Mano Negra pagaron bastante bien por ellos ¿Y qué son los Mano Negra? Mercenarios que trabajan para Dirravelo Tipos grandes con voces irrestras Tanques con escudos de Bavarium Tú sabes Mira, Mano Negra hicieron un trato con Dirravelo Los Mano Negra Ellos también se llevan una parte del Bavarium Estamos tejiendo una red muy complicada amigo Ahora me pusieron demasiado lejos el objetivo ¿Se dan cuenta? Ahorita me he quedado callado por la conversación y todo Pero saben Me he dado cuenta En el video de Far Cry Que subí el día de hoy Bueno Que se publicó el día de hoy Era para el día de ayer Pero no pude publicarlo Porque tuvo problemas de copyright En una de las cinemáticas Por una musiquita de fondo Entonces eso me obliga A que voy a tener que estar hablando en los Aunque estén las cinemáticas y todo Voy a tratar de estar hablando O haciendo algún sonido Para evitar esos problemas de copyright Otra vez Saben hay juegos en los que no se puede quitar la música Y en las cinemáticas normalmente La música siempre va a estar Así que Voy a tener que tomar esas medidas Yo sé que a muchos les molesta El que yo esté hablando entre las cinemáticas Pero tengo que hacerlo Tengo que hacerlo para que no me marque Copyright Es algo casi que obligatorio ¿No? Ahora mismo Ya estoy a punto Carajo Tenía que meterme a nadar ¿De veras? ¿De veras rico? Me estás contando Que te metes a nadar justo Ok Parece que ya estamos en el sitio Tengo que subir a la cima De esa torre Y no se ve que haya enemigos Por la zona Que me puedan detectar Así que bueno Vamos así tranquilos Oh un francotirador Ay la voy a hacer de francotirador Ahora Ahora Pues acá chido ¿Y tú? Acá chido ¿Y tú? ¿Distracción? ¿Cuál distracción? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando mujer? Explícate Que no te entiendo Absolutamente nada Mocos No pues Qué buena distracción ¿Eh? Qué buena distracción Se acaban de aventar ¿Y esa como para qué era? Ya no me acuerdo Cuál es la misión De tanto estar en el mar ¿Qué era lo que tenía que hacer? Tengo un francotirador Ah sí La refinadora De De Bavarium Supongo que tendré que robar Alguna de las piezas Para descifrar A ver qué tal lo haces Rico Acaba con ellos Pero ¿Cómo quieres que acabe con ellos o qué? Les disparo con el sniper Así nada más Pues no sé para qué me dieron Esta de francotirador ¿Eh? Derrota los refuerzos Pues yo Lo voy a hacer Tigua Al puro estilo de Rico Rodríguez Ey 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 señor Señor Déjeme le pongo un regalito Es que Se les olvidó Yo les iba a dar un regalito Pero se les olvidó ¿Saben? Ahora Vamos para acá Y vamos a la que sigue Bien Ahí les va Este es su regalito Este es Carajo 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 Vete 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 Uy Eso estuvo cerca No sé por qué soltó esa granada Si yo quería poner esta Pero bueno A fin de cuentas La misión Se cumple La misión se cumple ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Hay otro que viene por este lado Hay otro que viene por este Lado Y no tengo que dejar que lleguen hasta allá Supongo Supongo No sé Estoy Estoy suponiendo Nada más Ahí te va Gracias Regalito de parte de Rico Rodríguez No olviden de decirle a sus amigos Que se los regaló El grandísimo Rico Rodríguez Revientalo ¿Qué por qué? ¿Por qué? Ahí está Pensé que no lo había reventado Ya me había asustado Pensé que tendría que regresar otra vez hacia allá Hola Regalito para ustedes De nada De nada ¿Qué? ¿A quién están matando? Uy, uy, uy Los están matando allá ¿Un helicóptero? Ah, qué cosas Ah, qué cosas ¿Quién lo hubiera dicho? Un helicóptero Me pongo aquí Vamos a sacarlos Vamos a sacarlos del helicóptero Gracias Y ahora Ya que tengo este helicóptero Pues podría aprovecharlo Nah Me largo de aquí No me gustan los helicópteros Son demasiado lentos Yo me muevo más rápido ¿Saben? Ey ¿A dónde? Carajo Se me olvida que puedo cortar el gancho Se me olvida que puedo cortar el gancho Cuando yo quiera Y Pudiera hacerlo así Dejarle su regalito Y luego largarme de aquí Gracias Óyeme Pues con quién crees que estás hablando ¿Eh? ¿Con quién crees que estás hablando mujer? Se enamora de mis habilidades ¿Se dan cuenta? Ah, carajo Me aventé en picada A ver, levántate Rico Rico, levántate, anda Qué estúpido A ver Vamos, en picada En picada En picada Uh Gracias ¿Aquí qué? Más snipers No todo el mundo vuela Porque no quieren Dima tiene muchos de estos trajes aéreos Si ustedes quisieran Se los daba, eh Nada más es cosa de que se lo pidan Y la Ya, solucionado Asunto Arreglado Dispara el mecanismo de la puerta Ok Dispara el mecanismo de la puerta ¿Qué es esto? Desde aquí puedo ver tu cara De engreído ¿Qué cara de engreído? Te estás enamorando de mí Acéptalo Acéptalo Me amas Me amas Acéptalo Se hace la difícil Se hace la difícil Esa mujer Oh, qué buen coche ¿Qué carrazo tienen estos tipos? Necesito conseguirme uno de esos En definitiva ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Comenzar otra vez con la matanza? ¿O qué? ¿O qué? No, pues cuando quieran, eh Yo aquí estoy esperando A que de A que deje de cargar el juego No sé qué tanto carga Creo que cada vez se tardan Más en cargar estos juegos De De nueva generación Entre más pesados los hagan Más se van a tardar en cargar En pocas palabras Vas a tardarte más tiempo jugando Más tiempo esperando a que cargue Que lo que vas a jugar en realidad ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿En qué quieren que les ayude o qué? ¡Pum! ¡Adiós a todos! Gracias amigos Doy clases Los martes y miércoles Para el que quiera Aquí vienen otros Aquí vienen otros Híjole Tenía que haberles dado ahí En cuanto iban saliendo Pero ni modo ¡Ah! Mira Se los echaron ¡Pum! Adiós ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde hay otros? ¿Dónde hay otros? Creo que aquí viene un coche No, es un civil Olvídenlo Zona despejada Uy, aquí vienen estos malnacidos No, creo que voy a tener que ir Creo que voy a tener que ir Tengo el presentimiento De que voy a tener que ir Porque Como que estarlos matando De uno por uno Cuando podría matarlos A todos de un tiro Bueno De explotando el camioncito Pues está más fácil ¿No? ¿Muerto? ¡Muerto! La nuevo Hay un helicóptero al norte En el hangar Vayan allá Y yo los cubriré Uy, tengo que hacerlo A fuerzas con el sniper ¿A fuerzas? ¿De veras? Oh, ¿por qué no le di? Bueno, este está muerto Este tipo de acá Bueno Si le doy al tanque Este explota Bien Uy, vienen otros tres ¿El helicóptero? ¿Dónde está? ¿Dónde está el helicóptero? No lo veo Bueno Dicen que Dicen que un helicóptero Pero yo no veo ni más Ah, eso sí explota Le disparé como que A ver si de casualidad explota Y sí, sí explota Necesito más munición Gracias Ahora Acá Los alcanzo a ver El tanque ¡Mocos! ¡Listo! ¿Quién más? A ver, tú ¡Mueres! ¡Listo! ¿Los cubro? Eso estoy haciendo No sea desesperada Tampoco no sea Desesperada Que eso es lo que estoy Le cayó un tanque encima ¡Bien! Hasta aquí vamos bien ¡Listo! ¡Muertos! Vienen otros por acá No sé por qué Pero salieron otros por acá ¿Por qué no le diste, Epsilon? ¿Por qué no le diste? ¿Por qué no le diste? Está aquí otro ¡Listo! ¡Sí, sí, 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 sí Les digo que cómo Cómo se desespera tan fácil, eh No fuera yo esperando la que se vista Porque entonces sí Ni me tarde tanto Es la refinería principal Efectiva, pero fácil de sobrecargar ¿Por qué no le estoy atinando? Sí, 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 ahí voy Ahí voy ¿Por qué no le estoy...? Se supone que sí le estoy atinando Y no le doy ¿Por qué? Bien, ya se deshicieron de ese Desháganse de ese de una vez, ¿no? Porque necesito recargar Y no le estoy atinando No sé por qué Híjole, están matando a uno ¿Quién lo mata? Sí, sí, sí En eso estoy En eso estoy ¡Qué mal los estoy cubriendo, eh! La verdad que qué mal los estoy cubriendo Pero bueno Estoy echándole ganas Supongo que eso vale algo, ¿no? Supongo que eso Es que también ella ¿Por qué va tan valiente? Vean Vean cómo está ahí bien valiente ella ¿Esto explota? ¿De casualidad? Ya la van a matar, ¿eh? No, ya la mataron Ya no alcanzo a recargar Sí, la mataron No, es que Es mejor que vaya, ¿eh? Sí, sí, sí Basta de esto Yo Ya me aburrí de estar acá Con un francotirador Yo Me voy a aventar A la guerra Me voy a lanzar A la guerra Sin temor a la muerte Vean Muerto ¡Ay, caray! ¿Por qué le estoy dando con esa? ¿Quién sabe? Pero mira, así está mejor Así está mejor Así está mejor ¿Eh? ¿Ven? ¿Ven? Así está mucho más fácil No sé qué andaba haciendo yo allá Pero bueno Como sea Es que Es que era Me estaban diciendo que lo hiciera así Y no veo el sentido En hacerlo así Si pude haberlo Realizado de esta manera Desde el principio Pero bueno Todo por quererlo hacer como Como dictan las reglas Sí, sí, sí Eso estoy haciendo Eso estoy haciendo Fuego de cobertura Fuego de cobertura Fuego, 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 fuego ¡Ey, ey, ey! ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? Tengo armas nuevas Estoy estrenando Ah, caray ¡Me muero, me muero, me muero! No, no, no Nada de eso Nada de que te mueres, rico, eh Ponte a cubierto Un poquito Un poquito a cubierto No pasa nada Bien Vamos a reventarles Ese camión por si Yo no fui, eh Ustedes se atravesaron Ahí, bola de imbéciles Ok Mientras estos idiotas Tratan de sobrevivir Supongo Tengo que subir con ellos O algo No, ni siquiera me esperaron Ni siquiera me esperaron Los ojetes A ver Voy a subir ahí Ahí me quedo Como el hombre araña Sí, sí, sí Sácanos de aquí, Teo Sácanos de aquí, Teo Yo aquí voy Abajo de ustedes No se preocupen Ve nada más Qué chulada, eh De héroe Eso Ni siquiera saben Que tienen a un héroe pegado Debajo de su helicóptero Parezco murciélago Qué Batman Ni qué nada Qué Batman Ni qué Qué es eso ¿Quién está disparando? ¿Qué son esas rayas que aparecen? Oh, ok Ah Creo que se reventaron ellos mismos, eh No sé Adiós Adiós ¿Quién más? ¿Quién más quiere sus patadas en la cola? Estos del Del barquito Estos del barquito Supongo que se van a querer poner agresivos O no sé ¿Quién? ¿Quién falta? Ni siquiera alcanzo a ver Quiénes son los que están disparando, eh Creo que son los del barco No, son estos Nah, ¿para qué gasto munición desde aquí? Sí, ya sé que vienen más enemigos Tú no te preocupes Yo aquí estoy, tranquila Listo Oye, me tienes a Rico Rodríguez pegado abajo del helicóptero Vas a sobrevivir Tú confía Tú confía que vas a sobrevivir ¿Estos son aliados o son enemigos? No, son enemigos Voy, voy, voy Gracias Yo los cubro, no se preocupen Y ya tengo un helicóptero, eh Ya tengo un helicóptero para ayudarles Que es lo mejor de todo Muertos Bueno No los alcancé a matar Pero no pasa nada Voy detrás de ustedes en otro helicóptero Somos compañeros Compañeros de los aires Compañeros De Los aires Vuelale, vuelale Vuelale, vuelale Enemigos debajo Elimínalos, Rico ¿Dónde están? No los veo Ok, ya los vi Ok, ya los vi No, estoy jugando demasiado, eh Quiero hacerlo muy valiente Pero no Lo tengo que hacer así Dispárenme a mí A ver, valientes Señores valientes Dispárenme a mí si se atreven, eh Dispárenme a mí si se atreven ¿Quién falta? Falta uno por acá Adiós Híjole, al helicóptero ¿Quién le está dando? ¿Quién le está? Híjole, ¿cómo voy a subir hasta allá? Ok, me subo aquí ¿Y dónde están estos? Listo Le pegué Al puro piloto En la cabezota ¿Vieron? Así Uno al piloto Del helicóptero En la cara Le embarró Vio sus ojos Bueno Vio un ojo Con el otro ojo No sé Algo así pasó Algo extraño, ¿no? Explotó el helicóptero Todos felices Todos contentos Misión resuelta Gracias a Rico Rodríguez Y su valor indomable Su valor Indomable El prototipo Quizá contrarreste El tanque Necesito prueba de campo Busca a Tío En las coordenadas Estoy con Mario Aquí vamos Disparo Disparo A ver si me ayudan, ¿eh? A ver si me ayudan A ver a qué llegan Los rebeldes a ayudar Ok Yo lo dis Yo puedo solo, ¿eh? Ya ni siquiera se preocupen Yo puedo solo Vamos Aquí Vamos a conquistar este sitio Este sitio tiene que ser mío Listo Adiós al francotirador Sin francotirador Aquí estoy a salvo Si no tienen francotirador Yo estoy a salvo En este sitio Vamos a sacar el Francotirador A ver si puedo destruir Ese tanque Que no creo, ¿eh? Así no lo voy a destruir Bueno, sacar esta arma Mato 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 Ese tanque de gasolina Ese es un tanque de gasolina Hay que Destruirlo Listo Hoy esta va a ser Bastante sencilla de De destruir, ¿eh? Esta base la voy a conquistar Bastante fácil Bastante Ve, ve, ve Nada más La agujera Es como queso suizo Y listo Vamos para Uy, esto Bueno Ya que estamos aquí Vamos de una vez por esta Dejamos Una bombita Dos bombitas Tres bombitas Pues ya ¿Qué tanto es tantito? Ya le dejé dos Pues le dejo tres Ya, no pasa nada No pasa nada Reventamos Destruyo esta cosa también Y listo Lugar conquistado Uh, rico Rodríguez El héroe del día Dos de siete asentamientos liberados De ravelo Está perdiendo el control De esta provincia Todo me pertene Uy, mira Y me dejaron un tanque aquí, ¿eh? Me dejaron Un tanque Aquí A mi alcance Aquí Restablezco mi munición Vamos a meternos A este tanque A ver si No Tengo que hacer un viaje rápido Hacia el siguiente sitio No sé dónde esté la siguiente misión Igual hasta está bloqueada No, aquí está ¿Puedo aventarme un sitio aquí? No Puedo aventarme un sitio Puedo aventarme un viaje rápido hasta aquí La respuesta Es No Bueno Para mí Para mí no es viaje rápido Pero para ustedes Sí lo va a ser Porque en cinco segundos Me van a ver Allí Voy a aparecer allí en cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y esto Es el poder de la edición, señores Rápido Llegamos al sitio Al que teníamos que llegar Pero me acabo de topar Con esta base Que ya que estamos aquí Vamos a liberarla de una vez Porque Tienen ganas ellos de que yo los libere Se resisten al cambio Pero no Quieren que yo los libere Lo saben Yo lo sé Pero como soy tan buena gente Aunque ellos se rehúsen a aceptarlo Yo de todos modos los voy a liberar Yo de todos modos los voy a liberar Porque sí Destruimos esto Usted, señor Váyase a colgarse por allá Destruimos la antena aquella Y listo Ah, no, falta una más Falta una más Aquí está la otra antena ¡Woohoo! ¡Serrico Rodríguez, señores! Guardia Capite 3 Uno de 5 asentamientos Ah, es que ya estoy en otra provincia Ya estoy en otra provincia diferente Bueno, mi objetivo está allí Un sendero largo y peligroso Y la misión consiste en Resumen de la misión Dima creó un prototipo De arma electromagnética Que podría desactivar Los escudos de Bavarium Pero primero necesitas probarla Necesita probarla Anika O Anika Y Teo Armados con el prototipo Ok Ya Eso ya es irrelevante Vámonos Vámonos directo A la misión Llegó un héroe caído del cielo Literalmente Caído del cielo Rico Rodríguez Oye, qué barbaridad ¿A quién se le ocurrió Ponerle Rico Rodríguez Al héroe de este juego? Quién sabe Pero me agrada Me agrada que le hayan puesto Nombre y apellido Latino Latinoamericano Latinoamericano El Señor E Indestructible No se puede negar Que tu amiga Dima Es una física teórica brillante Pero la construcción real De este dispositivo No aguantará la carga ¿Esto funcionará? ¿No has probado esta cosa En el laboratorio Con tu nuevo tanque? Sí, bueno Tuvimos que quitar Partes del tanque Para hacer esto Así que fue imposible Probarlo Entonces Perdí un tanque Muy valioso Será mejor Que valga la pena Teo Valdrá la pena Eso si no explota Y nos mata a todos Oye, escuché eso Dima ¿De qué está hablando? ¿Esta cosa va a explotar? Tonterías La energía se disipará Tan pronto como el dispositivo Use las ojivas ¿El dispositivo se disipará primero? Entonces ¿Qué hacemos aquí? Pruebas Hay que probarlo Contra los tanques El dispositivo Solamente tiene energía Para una descarga Una explosión Hasta allá Gracias Dima Mira, tiene el radio En el guante Tu amigo Sheldon Apareció por la cueva Es un hombre peligroso Nos dijo Donde encontrar Algunos tanques De Bavarin Eso hizo ¿Qué coincidencia? Ahora hay muchas coincidencias Con Sheldon ¿Y qué quieres hacer? ¿Qué opciones tenemos? ¡A ellos! Sí Y al final Se la vamos a partir A Sheldon también Porque se está aportando Ese Sheldon Tengo Pero yo tengo ese presentimiento De que al final Me va a traicionar ¿Saben? Al final Nos va a vender Y Y no sé Lo voy a tener que asesinar O O No sé No sé No quiero hacer spoiler Tampoco Es como que vaya a ocurrir Simplemente es una suposición Pero Ustedes saben que cuando yo tengo un presentimiento Normalmente Es cierto Ustedes arranquenle que aquí yo voy Es más Déjenme voy en el tanque este ¿Por qué no le atino? Hoy tengo muy mala puntería No sé por qué Pero el día de hoy tengo Pésima puntería Hola Hola Miren aquí está mi novia ¿Qué anda? Te gusto ¿verdad? Déjame Déjame quito de aquí Para que Puedas apuntar A gusto Y ¿Tienes novio o algo? Sacándole conversación Acá lo tonto ¿no? Uy ya llegaron De estos peligrosos Estos tipos son peligrosos Pero Nada que no se arregle Con Rico Rodríguez Nada que no se arregle Con un Rico Rodríguez Al rato me van a querer clonar Al rato van a sacar Just Cause 4 Y se va a tratar De que me quitaron ADN Y me van a clonar Para hacer un ejército De Jaws O sea de ricos Un ejército de ricos Para destruir A las fuerzas rebeldes Ah caray ¿Qué pasó aquí? ¿Ustedes de dónde salieron? ¿Ustedes? Ándele Allá 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 Ahí enamorados Los señores Allí enamorados Los señores ¿Listo? Estoy despejando La zona ¿Ustedes? Tranquilos Creo que hay unos arriba Híjole Los de arriba Me voy a tener que deshacer De ellos Ya Rápido Rápidamente ¿Dónde están ¿Dónde están los de arriba? Aquí están Ya los vi Ya los caché Yo sé que quieren Que les meta una patada Se cayó Este tipo se cayó Bueno se muere Por andarse cayendo Por andarse cayendo Se muere Tú también Tú también Estos son como Estos son como guerreros biónicos Quizá no dure todo el viaje ¿Puedes repararlo? No con el tiempo que tenemos Ok Yo me subo a este camión Carajo A ver Este carrito está estorbando Quítate carrito Ándale Yo me voy con mi novia Hola Está bonito el día ¿No? ¿Qué tal el clima? ¿Te gusta? Qué bueno ¿Dónde salieron los soldados Rodríguez? ¿Un control rutinario? No lo creo ¿No? Ya les avisaron Sheldon les dijo Es lo que les digo Sheldon Nos traicionó Sí Le dijeron Sheldon Les dio el pitazo Y por eso nos están Interceptando aquí la zona Ya saben a dónde vamos Saben en dónde estamos Y todo Porque a Rico Se le ocurrió abrir el hocico Y le contó a Sheldon Que estaba buscando Tanques de Bavarium Entonces Son cosas Es que se van armando Las piezas No es por quererles Hacer spoiler No es por quererles Hacer spoiler Pero Pero es demasiado Obvio Que esto va a suceder ¿No? Ahí disparales Novia mía Ahí disparales Uy también hay de este lado Aquí hay otro Revientas Ah caray ¿Qué pasó ahí? ¿Qué carajos Fue lo que pasó ahí? Ok Vamos a subir Sí, sí, sí Lo que digas Ahí va Puros en la entrepier ¿Qué te pasa Rico? No andes disparándoles ahí Mueres Mueres ¿Quién es el de los misiles? ¿Quién es ese de los misiles? No sé quién sea ese de los misiles Pero me tengo que deshacer de él Ya Esta arma que tengo es poderosa De hecho se la quité a estos tipos Pero no sé quién es el que está disparando misiles Ah, ya te vi Ya vi quién es el que está disparando misiles Se cae Y explota Bien Lo alcancé a pescar Justo a tiempo Justo a tiempo lo alcancé a pescar Vamos A bajar por acá Hola ¿Te caíste? ¿Tienes hambre? ¿Te traigo algo? No, ¿verdad? Te mueres Ya Descansó Descansó Y falta uno Por aquí Cáete Ándale Ándale Cáete No, creo que no se cayó Pero Igual Llego a este punto Y lo mato En lo que él está ahí atoradito Vamos, vamos, vamos Híjole Sí le bajaron bastante No, ¿cuál, cuál, cuál? Te voy a llevar a comer Y confórmate con eso Te voy a llevar a comer Y confórmate Con eso Adiós Adiós Acá que no le di Adiós Ya con eso tienen, eh Con el puro gancho tienen ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿Quién? ¿Qué le pasa a ese tipo? A ver Ahí está Este también Listo Oye, ese No se destruye nada bonito, eh Ahí está, ya se volteó Listo Es que eso era Era lo que hacía falta Que se volteara Eso es lo que hacía falta De pronto no sé si se dan cuenta Pero se me está atrabando la lengua No sé por qué el día de hoy tengo No puedo hablar Con tanta libertad ¿Mueres? ¿Mueres? Llegó uno de una motito ¿Mueres? Llegó ese de allá ¿Mueres? ¿Mueres? ¿Y el francotirador? ¿Mueres? ¿Listo? ¿Quién más? ¿Quién más? Están estos tipos Híjole No sé para qué saqué el paracaídas, eh Eso fue error mío Gravísimo Gravísimo error ¿Ya? ¿Se murió? No, todavía no se muere el desgraciado Pues cuánto aguantan, eh ¿Cuánto aguantan estos tipos? Subimos Subo con mi novia otra vez Aquí voy al frente, eh Está bien chocado esta cosa Ya está bien chocado Tranquilos, señores Tranquilos Es que aquí estoy yo Y voy a tratar de hacer Lo más que se pueda Para protegerlos Voy a tratar de defenderlos Lo mejor que se pueda Ustedes No se preocupen Yo llego Llego por delante Para Para así tenerlo más fácil ¿Mueres? Tenemos esta antena Que igual no sirve para nada Pero La destruyo igual Ya que está aquí A ver Con permiso Con permiso Híjole Es que están llegando estos tipos Están llegando estos tipos Y tú te tienes que quedar acá Ya, basta Y usted de la moto Se queda acá Que no le di al de la moto ¿Otro? ¿Otro? ¡Adiós! ¿Viene un avión? ¿De veras? ¿Qué es eso? ¡Ay, no te pases! Ok Se está Se está poniendo difícil ¡Oh, ve nada más! ¡Qué brinco! Se aventó ese camión, eh Ve nada más ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está sucediendo? ¡Óyeme! ¡Óyeme, óyeme, óyeme! Me lo estás complicando demasiado, eh Oye, jueguito, jueguito Me estás complicando esto Y luego que estos babosos me tapan Todavía de que los estoy defendiendo Los estoy ayudando y todo Y vienen a taparme A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes están aquí? ¡Fuego cruzado, amigo! ¡Fuego cruzado! ¡Fuego cruzado! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Bien! Destruido, destruido Está este ¡Jole! No la voy a contar, eh Esta ya no la cuento No sé dónde habrá quedado el checkpoint Pero esta ya no la voy a contar Sigan avanzando, señores Sigan avanzando Yo lo mato Listo Muerto Sigan avanzando, por favor ¿Qué? ¿Por qué no avanzan? ¿Hasta que destruyamos a ese? ¿De veras? ¡Uf! Vaya Por fin, eh Por fin Díganme que ya terminó, eh Porque esto se está complicando Se está complicando demasiado Yo me voy otra vez con mi novia Hola ¡Eh! ¿Qué pasó? Me tumbó Ya no me quiere Ya no me quiere ¿Por qué? ¿Yo qué te hice? Yo no te hice nada malo Para que no me quieras ¿Qué? Nada más ¿Cómo nos agarran a palazos estos? ¡Ándale! ¡Qué brincote se aventó! ¿Tanques dónde? ¿En dónde están los tanques? Tengo ya equipadas Mis destas de FEM Listas para recibir A los señores tanques Adiós Tú, el del carrito Adiós ¡Vámonos! ¿Cómo ocurrió eso? No lo sé Pero ocurrió Adiós Por poco y le doy a mi propio camión, eh ¿Tanques dónde? Yo no veo los tanques, eh Yo no veo los tanques por ningún lado Pero bueno Adiós 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 Estoy haciendo lo mejor que puedo En serio ¡Uf! Cuando hayamos cruzado, ¿qué? Cuando hayamos cruzado, ¿qué dijo? Protege el PM Pues lo estoy protegiendo Nada más que Voy a encargarme de ese No sé Qué piensen ustedes Pero para mí es buena idea ¡Claro! Si lo alcanzo, eh Espérate Que estoy Tratando de alcanzar el tanque ¿Listo? Helicópteros ¿Dónde están los helicópteros? Oye Si nos estaban esperando Ese maldito Sheldon Nos delató Y ahora se nos está complicando Todo Necesito irme al camión de en medio Porque es el que tiene el PM Aquí Aquí necesito Llegar Ese helicóptero Pues no nos está persiguiendo a nosotros Es la parte buena de la historia Que a nosotros No nos Estos soldados, ¿qué onda? Son nuestros, ¿no? ¿Sí? Son nuestros ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! Creo que toda esta zona ya está conquistada por mí Así que Por ese lado llevamos ventaja ¿Ya llegamos? Creo que ya llegamos, eh ¿Cómo consiguió la información de Ravelo, Rodrigo? Sí, Sheldon se la dio Muy bien Muy bien Ahora resulta que es mi culpa Ahora resulta que es Mi culpa ¡Ándale! ¡Cáigase! ¡Ándale! ¡Volteese! ¡Lo volteé! ¡Itso facto! ¡Itso facto! ¡Se volteó! ¿Y ya? ¿Ya es todo? ¡Por favor! Es que ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo Destruyo, destruyo Adiós, explotó No sé si había gente allí Pero lo exploté por si las moscas Por si las moscas Ahora ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para llegar? A nuestro objetivo Es complicado esto, eh Y ahí están los tanques Al menos algo de lo que dijo Sheldon era verdad ¿Sí? Aquí están los tanques Pero el asunto Es que hay que deshacernos primero De todos estos De todos estos ¿Qué? ¿Qué? Pero es que Está repleto Está repleto de gente Que nos está disparando No, ya se lo reventaron, eh Allá ya se la reventaron a ella No sé quién Pero ¿Quién te está disparando? Vamos a tumbar esta torre A ver si se cae Sí se cayó Bien ¿Ya fue todo? Creo que sí Creo que sí Por fin lo logramos Apenas Pero lo logramos, eh Sí Activa el dispositivo A ver ¿Cómo lo activo? A ver Activa el dispositivo Me pongo aquí Y activar PM ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Explotaron los tanques Nuestros coches también Qué tarados estamos Porque activamos el PM ¿Cómo se nos ocurrió activar el PM Estando nosotros cerca? También nos reventó Nuestros propios vehículos Bueno, como sea Funcionó, eh Eso significa que funcionó No solo reventó los tanques Sino que reventó también A nuestros propios vehículos Y me dan ganas de estornudar Achú Reconozco que me siento decepcionado Listo Listo Vemos algo mientras lo hablamos ¿Eh, Sebastiano? Mano a mano No me interesa Sebastiano Hace 20 años Hicimos un trato No estás cumpliendo Tu parte Eso me decepciona Oh ¿Eh? El traidor El traidor este Tú y yo Mátalo 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 Esa musiquita no me da buena espina ¿Recuerdas cuál es el trato, Sheldon? Recuerdo el trato, Sebastiano Soy el gobernante de Medici Me prometiste Una alianza con Estados Unidos Que ardió cuando regresó el niño Que convertí en huérfano por ti Un muchacho Que anda desatado por el país Dejándome como un idiota Ante mi gente Bueno, Sebastiano ¿Crees que me gusta quedar como un idiota Ante mi pueblo? Sí Sí te gusta Tú le enseñaste a destruir mis tanques Tengo ojos en toda Medici Incluso en esa minúscula y húmeda cuevecita No Hay nada Que mis llamas no puedan quemar Uf Como sea Se va a morir Ahí lo matan Si no lo mata Lo mato yo No regreses Ah, no No lo mataron Oye Cualquiera hubiera Bueno Si no lo mata él Yo lo voy a matar Definitivamente Porque Nos traicionó Estuvimos a punto de morir Porque este desgraciado le dijo Que íbamos rumbo a los tanques Objetivo perdido Y como sea Como sea El Sheldon se merece un castigo No sé si No sé si un castigo tal como la muerte Pero Se lo merece Acabo de tener una plática desagradable Con nuestro amigo en común Sebastiano Guirrabelo ¿Por qué no pasas por esa minúscula cueva A la que llamo su hogar? Ahora si quieres platicar ¿No? Ahora si quieres platicar ¿Verdad? Así le va a ir ¿Eh? No sé con Carajo Me embarré Me embarré la cara No sé con qué valor se le ocurre hablarme Después de De que dio el pitazo Pero bueno Como sea Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!